¡Aquí está la entrada! ¡Ya! Aquí están entrando los vehículos diplomáticos. El primer episodio comenzó el 7 de febrero de 2019. Hicieron su entrada triunfal al escenario como toda estrella se merece. Gran cubrimiento de la prensa nacional e internacional. Cámaras seguían sus pasos desde el cielo. Y por supuesto, escoltadas por un gran esquema de seguridad, las ayudas humanitarias se robaron el show. Gracias a ellas, el mundo entero clavó su mirada en nuestra frontera. Pero las ayudas no se imaginaban el despelote que iban a armar y la locura que nos habían preparado. Su repercusión mediática atravesó el Atlántico. El magnate Richard Branson se les pegó y organizó un gran concierto musical en la Casa de las Ayudas Humanitarias. El 22 de febrero, Tienditas estalló. Todos cantamos hasta el delirio junto a las estrellas, pero las grandes estrellas eran ellas. Las ayudas humanitarias eran las que más sonaban. Pasaron las horas y las luces se apagaron. Las voces callaron. Al otro día, llegaría la hora de la verdad para las ayudas humanitarias. Darían el gran salto, el paso hacia otra tierra. Su popularidad era extrema. Causaban locura y delirio. Millones de venezolanos las esperaban anhelados. Voy a salir ya, con cuatro gandolas a Simón Bolívar. Pero tenemos que escoltarlas y que lleguen con los venezolanos hasta el puente. Pero como toda estrella, las ayudas humanitarias recibieron amor y odio. La parada se revolucionó. Los puentes internacionales ardieron. La frontera fue escenario de una batalla campal por culpa de las vedettes del momento. Y al otro día, 24 de febrero, todo volvía a la normalidad. Venezuela seguía hambrienta, esperándolas. Nunca pudieron salir de Colombia. Era el principio del fin del ocaso de las grandes estrellas. Estrellas que hoy mueren en su casa de tienditas. 120 días después, a la espera de un pasaporte que les permita llegar a su destino. Y lo que ya se ha entregado. Ahora a continuación, vamos a hacer el recorrido. El documento que se inscrito, ¿a quiénes son? ¿A quiénes las entregamos? Pero ya, ¿por qué las declaraciones? Porque nadie habla. Ya esas declaraciones se hicieron hace dos días en Bogotá. Las ayudas humanitarias. The show must go on. El show debe continuar. ¡Bienvenido! ¡Ay, grandioso! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.